Música Hay algo o alguien que le está dando manija porque le entraron los celos de golpe Te van a llenar la cabeza mucha gente que no nos quiere ver juntos mucha gente que... egoísta, envidiosa y no lo pueden entender que tiene el petillo ¿Estás soltero vos? ¿Saldrías con la bomba? ¿Saldrías con el lado? ¿Le invitarías a él? Mirá esa sonrisa chingón huecha ¿Sabés que sí? Buen día, buen día, arranca socios del espectáculo con este escándalo que aquí explotó ayer arrancamos con el escándalo de Taki Nathalie y Ricky Maravilla la bomba tucumana con novedades porque después de venir al programa prácticamente separada de Ricky Maravilla Taki Nathalie se fue a vivir a un hotel y lo que no sabe y se va a entender un ratito es que la bomba tucumana le hace juicio por todas las cosas que viene diciendo así que hoy el tema continúa Adri, buen día socios Buen día querido, sí, la verdad que dos vertientes con esta historia por un lado la separación, la crisis tenemos la palabra de Ricky Maravilla también que habla, él confía en Taki dice le están llenando la cabeza, se puso celosa de pronto le aparecieron los celos y por el otro lado una Taki que cuando estuvo acá y tenía 10 llamadas perdidas de Ricky Maravilla y decidió no ir a su casa, no solo por la crisis sino porque le quedó vivir a ella del lado que no había aire acondicionado en esta ola de calor en esta ola de calor es peor que desmandar la presa Taki dijo, no, no Ricky quedate vos ahí en casa yo me busco un lugar y se fue a un hotel y estamos en vivo de la nueva casa de Taki Nathalie Wally, buen día estás allí en el hotel donde está parando Taki, ¿verdad? Buen día, desolada con sus premios, con su ocito de peluche con algunas poquitas ropas se vino a instalar aquí en el Hotel Abtribeca muy cerquita del canal, eh el escándalo ayer su presencia el socio del espectáculo vamos a ir a su encuentro Nathalie y Nathalie está con sus colaboradores porque la están mimando porque está sola una mujer sola y dolida con el corazón roto bueno, un ratito nos vamos a la habitación ahora nos vamos a ir bueno, está Wally ahí ella decidió, como contábamos ayer ¿cómo les va, compañeras? ¿todo bien? hola ¿cómo les va? bueno, decidió irse a Nathalie Nathalie, Nathalie no podés decir Nathalie, dale Nathalie Nathalie decidió irse a vivir como decíamos a otro lugar por lo menos a que bajen las aguas a que traten de que esta situación que estaban viviendo ellos dos se modifique un poco y bueno veremos qué es lo que pasa bueno, vamos a ir a charlar un rato para mí me parece que es una buena decisión teniendo en cuenta que ella o sea, acá de Ricky Maravilla no tenía nada bueno para decir además de todo lo que dijo de la bomba bueno, finalmente vos avanzaste con la bomba obviamente y ella está decidida a hacerle juicio sí, hablé con la bomba ayer terminado el programa minutos después de haber terminado el programa y me confirmó que estaba totalmente la noté muy enojada ya hablé por teléfono con ella ya no fue un intercambio solamente de mensajes escritos por WhatsApp sino una comunicación telefónica y luego me mandó unos audios estaba muy ese sentimiento entre el enojo y la angustia que también esto le provoca porque le parece muy injusto así que va obviamente por la vía legal bueno, también tenemos la palabra de su abogado de Doctor Castillo mientras Wally va entrando rumbo a la habitación donde ya está instalada desde ayer Taki Nathalie qué hermoso el hotel sí, muy lindo el lugar lindo complejo bueno, porque además ella decidió no volver a la casa porque la verdad que él Ricky la censuró de alguna manera la mandó como la exilió la exilió a la parte de la casa sin aire acondicionado en una hora de calor histórica claro que no tenemos registro de una cosa así mucho destrato ahí ¿no? mucho destrato mucho destrato ahí que vos que te manden es como que te manden a donde duerme el perro por eso yo ayer le preguntaba bueno, pero Ricky es un hombre grande él necesita más bueno, pero también puede pagar perfectamente un aire acondicionado en el otro ambiente un ventilador al menos y por eso yo ayer le preguntaba a ella si tenía pensado estaba todo muy fresco pero si tenía pensado fresco no estaba prácticamente no, pero hacer algún tipo de reclamo por la vía judicial porque la realidad es que haber sido su compañera durante 15 años le asigna un montón de derechos que realmente se puede quedar con muchísimo dinero y más allá de la historia de lo que podemos contar que él mientras ella estaba al aire la llamara 10 veces 10 veces suena a priese Adri suena a priese no, no, no no es simpático para nadie la verdad que menos por una mujer de acoso no es simpático para nadie ella estaba nerviosa nosotros sabemos todo lo que le costó a ella poder hablar se le notaba se le notaba que la verdad le costaba salir las palabras acá la gente cree que uno esto es un chiste más allá de que acá estuvo al borde de la lágrima más de una oportunidad de verdad y también viendo un poco el avance Ricky siempre es más fácil tirar la pelota afuera le están llenando la cabeza no, bueno vos podés también sentarte aclarar las cosas hablar y darle una tranquilidad que es lo que ella estaría necesitando en este momento creo que yo por todo lo que ella manifestaba que quien le tiene que brindar la seguridad es su pareja su pareja desde hace 15 años dijo una chica de 31 años no te puede brindar la seguridad que vos necesitas ¿qué haces ahí? una chica de 31 años que está hace 15 con Ricky Maravilla hagan cuenta siendo adolescente ay no, menor de edad que fuerte bueno, a ver vas a tener todo en el programa de hoy la palabra de Ricky Maravilla que rompe el silencio que no quería hablar el tema finalmente va a hablar la palabra del abogado de la bomba tucumana la bomba tucumana que le hace juicio a Taki y Taki en una habitación vamos a verla en su nuevo lugar donde ha decidido ir a instalarse allí un poco echada prácticamente por Ricky en condiciones infrahumanas no podía seguir viviendo ahí se instaló en un hotel pero escuchemos la palabra de quien de la bomba tucumana que le dejó este audio a nuestra compañera Mariana Abrey bueno, confirmando que le hace juicio a Taki y Natalia ay, qué fuerte sí, sí, sí sobre todo este, sí no, igual yo ahí tengo mi abogado que me va a defender si querés hablar con él con Roberto Castillo que es mi abogado que ya sabe todo y le vamos a iniciar acciones por supuesto porque la verdad que las personas no pueden sentarse en un lugar y que le den espacio a alguien para difamar a una persona que no hace nada que no se mete en nada tengo un montón de problemas personales está pasando un momento muy feo que tampoco quiero no lo voy a contar ni me interesa pero no estoy para esto para que una chica que yo ni conozco no la conozco haga esto ¿entendés? no da no da porque entiendo que quiera cantar o no sé a qué se dedica pero no, yo no tengo la culpa de que no le vaya bien a mí me va muy bien en mi trabajo gracias a Dios y no necesito nada de esto bueno, en medio de esta historia una bomba tucumana que dice estar pasando un mal momento y que no se merece esta historia obviamente nadie se merece que lo metan en un quilombo lo cierto es que tampoco yo con la verdad que la bomba es cercana a nosotros y todo pero bueno la llamada perdida estaba el mensaje estaba la motito todas esas cosas estaban igual puntualmente ella no no explicó esas situaciones la bomba claro no explicó por qué lo llamaba primero porque no siente que tenga que explicar algo un llamado no significa más que lo que es un llamado ahora cuál es el contenido de ese llamado sabe Taki si esa conversación tiene algún índole amoroso o sexual o lo está creando en su cabeza para mí es producto de su imaginación yo creo que es la excusa que ella necesitaba para separarse ella chica se quiere separar de Ricky Maravilla y encontró esta situación como excusa para poder avanzar es un cuerno psicológico para mí ella tiene esa intuición femenina flor de piel muy sensitiva Taki Natalí se la ve una artista es sensitiva lo primero que tiene sensibilidad a una artista y si ella lo siente yo le creo siempre hay que creerle primero a la mujer que tiene esa sensación ella lo que dice cuando yo entré a casa él cortó el llamado escondió no le dio una respuesta no estamos hablando de un futuro tema juntos de un show que se viene si podría haberle hecho eso hay un mercado solamente eso para generar inseguridad y hay inestabilidad en el otro no lo hacen porque realmente en esa conversación realmente es así a vos no te cierra seguramente que hay mujeres también a mí no me cierra y le creo absolutamente a la bomba que no tiene ningún interés y no lo tuvo jamás por Ricky Maravilla bueno es un lindo hombre bueno a ver vamos a ir armando este rompecabezas todas las piezas están puestas sobre el tablero hablo la bomba habla su abogado y después ya nos metemos en la habitación de hotel donde pernocta Taki Natalí que encontraba este hábitat después de haber perdido su casa pero escuchemos a su abogado Gladys le pidió que iniciara las acciones si a ver se contactó conmigo Gladys esta mañana me reenvió una nota me manifestó y me aseguró de que era mentira lo que estaba diciendo esta mujer y en consecuencia lo que me solicitó es que instruya una acción penal por injurias teniendo en cuenta de que ella hace muy poco tiempo se separó y esto la afecta digamos no solo a nivel emocional sino en cuanto al vínculo de confianza que mantuvo con su expareja si ella considera de que es cierto las manifestaciones que hizo tendrá que demostrarlo en la justicia entiendo de que es simplemente una acción tendiente a posicionarse en el ambiente a ver me parece que es apuntar a Gladys porque Gladys es una figura y justamente ahora estamos hablando de esto y evidentemente esto le debe generar alguna clase de rédito si no no lo puedo entender bueno pero si se retractan Taki pueden evitar el juicio tiene que retractarse lejos de retractarse me parece que está Katy muy herida está convencida de lo que creó de lo que creó está convencida se creyó su propia mentira para mí sí está muy convencida de lo que dice construyó esa idea la sostiene y lo que sí digo hay que decir la verdad la noté muy genuina en varias oportunidades donde se la notaba quebrarse quizás hay cosas que no sabemos Mariana también quizás hay cosas que ella se está guardando fotos videos ella acá fuera del aire dijo hay fotos hay videos evidentemente hay una historia personal de bullying que ella sufrió hay una historia personal de bullying que no tiene nada que ver con la bomba que evidentemente ella lo ha sufrido muchísimo por esta cuestión de que es oriental y que si es china que se trajo el COVID eso la quebró eso la quebró igual ayer estábamos fuera del aire ya cuando a vos Vir te escribieron o estábamos al aire cuando alguien te escribió te dijo que era testigo de un tema no al aire a ella le escribieron a ella que le dijeron tengo testigos de un acercamiento a la bomba fue en el corte es verdad es verdad bueno tenemos también tenemos la palabra de Ricky una nota con Ricky ay por fin un hombre que da la cara la tenemos en físico nota en físico en físico pero también tenemos un audio que Ricky quiere aclarar una situación de la cual se habló ayer y en el cual juegan las palabras es mejor que lo escuchemos directamente si porque ella dijo que el pájaro canta hasta morir pero acá murió el pájaro de Ricky ella dijo que el pájaro de Ricky ha muerto y eso para Ricky es una afrenta porque dijo que Ricky era pendejero que la bomba y Ricky era pendejero y que el pájaro de Ricky no cantaba más hasta morir y Ricky dijo un audio específico sobre esto después la nota habla de todo pero este audio vale es un valor periodístico como que el pájaro no canta y para que ponía el despertador a las 3 de la mañana para que el pájaro le cante que dijo rapidito eso es estrategia de una mujer celosa para que nadie me de bolilla además se le nota en la cara que está bien atendida no 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 Ricky no de construirte Ricky de construirte ese final no pero dijo después cuenta su historia no la verdad que no claro ella le dijo Brad Pitito no es verdad ella jugó fuerte también ella fue sí está bien pero Ricky no vos podés más sos un hombre grande de construirte eso no va no importa la gente te va a dar bola igual siempre contamos lo mismo la separación de Andrés Nara y Cari Nara sobrevino porque Cari al aire dijo que Andrés no era un buen amante y Silvia Zuller no era un buen amante bueno sí pobre chiquisito chico cuando al hombre le tocas la virilidad automáticamente sobre todo si es anciano sobre todo si es anciano es en general bueno 73 años 76 digamos que no se cueste Ricky Maravilla está muy bien pero está muy bien pero está muy bien ahora ahora pero por qué poner el despertador a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana y andas a ver capaz era el horario pero que fluya por qué vamos despertando en el quinto sueño por qué viene esta 3 de la mañana a ver y bueno parece que ella no despertaba para tener relaciones según Ricky capaz que él volvía de los shows a esa hora entonces ya se despertaba para hay sostan bien Paula bien Paula en el hotel está instalada Taki Natalí no volvió a su casa después de su paso por socios ayer él la recluyó en un sector de la casa cuando digo él digo Ricky Maravilla sin aire acondicionado y después de decir su verdad prefirió guardarse allí con su equipo con su gente Wall-E está en la puerta de la habitación de Taki Natalí está compungido habitación 309 Atribeca el hotel aquí en la zona a ver Nati Taki socios Nati no Tati Natalí Kati Kat Kitty bueno Adrián me hace equivocar perdón Taki permiso Taki bueno por lo menos hay aire acondicionado chicos ahí está aquí está y hay luz quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate ahí por favor está Taki te recién despiertas buen día pasó la noche ahí la cara lavada soltera solterita así me quedaré Paula ay lo que se está perdiendo Ricky está Taki está Taki esperemos la después del corte vamos a hablar con Taki dejemos la que se despierte lave los dientes sí que se lave los dientes démosle tiempo hay que viste cuando vos recién te levantaste tenés que lavar la cara después del corte habla Taki Natalí nos metemos en toda la intimidad de esta separación escandalosa de Ricky Maravilla y Taki Natalí que se pueda vivir en un hotel estamos en vivo desde la nueva casa de Taki Natalí pero mira buscas verte y sentirte bien y disfrutar de las comidas te presentamos el nuevo Metabolic Max que te ayudan a acelerar la quema de grasas y té verde que colabora con la disminución del apetito y la pérdida de peso Metabolic Max la alegría de verte bien y atención que hoy vuelve nuestro nuevo segmento la ruleta de los Sosa hoy sigue girando la ruleta que saldrá tenemos que tener cobertura para todos los sitios pueden ser los retros la primicia los textuales las redes lo que salga tenemos que tener algo así que bueno el departamento de logística de socios trabaja a full para llenar la ruleta de contenido en un ratito gira 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 tenemos que salir en un ratito la ruleta de los socios atención consulta cuando toman chocolatada ponen primero el toddy o la leche va fría o caliente es la pregunta para mi de cualquier forma porque toddy es para toddy toddy mira el famoso toddy es ideal para todos incluso para humanoides la última versión con tecnolog yo no lo programé para que tomara toddy soy robot pero no toddy es para toddy querés independizarte y manejar tus tiempos convertite en revendedora independiente de violeta cosméticos en campaña 5 así es recibí la bolsa de incorporación gratis con todo el material para comenzar tu proyecto y una pava eléctrica de regalo mira eléctrica convertite en revendedora incorporate en campaña 5 y recibí una pava eléctrica de regalo más la bolsa de incorporación gratis comunicate por whatsapp o registrate en nuestra web violeta cosméticos bueno ayer tomé porque estoy flojo de los intestinos te dije ¿otra vez? si estos días y esto la verdad te soluciona todo porque hay decisiones que se sienten en la panza y para esas situaciones que pueden generar dolores y malestares digestivos tenés que tener a mano siempre ser tal ser tal que felicidad sentirse bien lucades ser o no ser dulcera ser o no ser aventurero está bueno ser tal como sos sin sentir molestias en la panza ser tal es tu aliado para aliviar los dolores y malestares digestivos ser tal que felicidad sentirse bien nos vamos al hotel donde está alojada Taki Nathalie no queremos decir la ex de Ricky Maravilla porque confiamos en una reconciliación pero han vivido situaciones donde ella obviamente está furiosa porque dice que él tiene algo con la bomba tucumana lo cual la bomba niega de parte le va a hacer juicio por estos dichos a ella y porque aparte él la mandó a dormir al ala de la casa que no tenía aire acondicionado lo cual nos parece una afrenta y ella a su vez devuelve las afrentas diciendo que el pájaro no le canta hay una cantidad de maldades Wally estás ahí mira chicos aquí se trajo sus premios premio movida tropical 2021 el gran premio de oro el diario íntimo de Taki Nathalie no ahí está lo secreto hablará del pájaro tiene un diario Taki me gustaría poder abrirlo en ese diario está la verdad que hermoso ese diario chicos ahí están sus angustias su día a día bueno se trajo esto que no sé si es una pechera o una tetera para hacer show claro porque ella ha participado del carnaval su madre es entre Rihanna abre su vestuario de trabajo vos sabés yo Vir claro y aquí está llegó Ángel ojo ojo con Ángel aquí tenemos otro escándalo también que me acabo de enterar Ángel es el asistente y la está preparando mimándola un poco porque Taki está triste chicos Taki programa nuestro no quisiste volver a tu casa vos dijiste no voy a volver a casa no 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 quise no no quise volver no cruzar palabras y bueno quería un poco estar tranquila también pensar y la verdad que sí sí obviamente los ánimos van bajando acá gracias a Ángel que vino a dar apoyo arreglarme porque yo no me quedé ni arreglar atendiste el teléfono Taki así que acá estamos ¿cómo? ¿atendiste el teléfono finalmente después de acá? a Ricky si le atendiste claro no 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 atendí el teléfono para nada vos sabés que la habló con nosotros tenemos una nota que vamos a ver que te vamos a compartir con vos porque vos sabés cómo han avanzado los hechos más allá que vos decidiste este hotel que está bien sí que está bien tu integridad estar tranquila la bomba te hace juicio la bomba tucumana está dispuesta a llevarte a la justicia ¿sabías esto? no 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 estoy enterando te vas a retractar alguno de tus dichos vas a volver atrás con tus palabras o afirmás todo lo que dijiste reafirmás no yo lo que estoy pensando es que si me hace juicio o sea si es mentira lo que yo digo claro ¿por qué me hacen juicio? bueno justamente porque ve dañado su buen nombre y honor porque la has calumniado la has injuriado considera ella si se pelea con todo el mundo o sea si se calumniaron se calumniaron ellos mismos bueno pero vos yo soy la damnificada que no dormí anoche en mi casa y estoy acá buscando la solución para mi vida si yo estoy mintiendo ¿para qué se toma el trabajo de ir a buscar un abogado y hacer un abogado supuestamente es mentira si es mentira lo dejas pasar es que si yo te entiendo tu punto y también entiendo tu creencia respecto a todo esto que vos decís haber visto y tu intuición como mujer respecto a que tu pareja según vos te engaña o te habría engañado con la bomba lo que pasa es que ella también tiene su verdad y también hay que escuchar la otra parte ¿entendés? y ella dice que todo esto que vos estás mencionando es mentira que no existe que nada más lejos que querer algo con Ricky Maravilla yo simplemente vos la ubicás a ella en un lugar como mujer que ella no quiere ubicarse ¿entendés? bueno pero para no ubicarte en ese lugar entonces no tenés que ubicarte vos tenés que ubicarte vos porque yo simplemente hago uso de mis derechos de libre expresión y a alguien le faltó tanto como para tomarse el trabajo de buscar un abogado y querer hacerme una causa por algo que yo dije es porque realmente sí Gladys dice que esto es toda una fantasía tuya que vos en algún tal vez uniste una llamada perdida con alguna algún con ese tweet con eso y con eso armaste una especie de fantasía versión que también sostiene Ricky después vamos a escuchar la palabra de Ricky pero si vamos a hablar de fantasía a ver si hablamos de fantasía entonces también yo podría decir que ellos también tienen mucha fantasía porque entonces puedo decir que se dejaron descubrir o que hay mensajes que se mandaban para que yo los viera y para que yo hiciera esto ¿cuál era el contenido de esos mensajes? ayer te lo pregunté y hoy te lo vuelvo a preguntar quizá tenés más pos ¿cuál era el contenido de esos mensajes que se mandaban? o sea vos tenés eso capturaste eso ¿hay algo en esa comunicación que a vos te hace entender que no sé que las cosas que se dicen las palabras que usan para referirse uno al otro lo que me hace entender lo que me hace entender es que corten el teléfono cuando yo llego me dicen que nunca se hablaron hace años y yo estoy viendo la llamada entonces vos ¿qué pensarías? que te mienten Taki ¿qué vas a pensar? lo primero que pensás Taki yo siento que vos te estás guardando algún tipo de contenido o de material que sí encontraste en esos chats y que es lo que te llevan a afirmar con tanta certeza tu sensación y tu teoría de una supuesta infidelidad ¿esto es así? ¿vos tenés material? porque ayer en un momento esbozaste videos como que dijiste algo yo lo escuché no me acuerdo si fue en el corte o al aire pero ¿es así? ¿vos tenés material guardado que acredita esto que estás contando? Chats yo plan B tengo ellos verán si avanzan o no igual hablás de ellos como si estuvieran trabajando juntos pero la verdad que por un lado tenemos lo que como si después es lo que me hace pensar todo esto después de lo que pasó ayer acá ellos se hubieran puesto en contacto sí pero ellos pueden también tener su estrategia porque justo vos me estás comentando que Ricky no sé qué dijo y justo ella con el tema del juicio yo soy la nueva yo Taki Natali soy la nueva soy la la chica que no sabe nada la que no tiene experiencia la podemos unir como queremos quien está llenando la cabeza dijo alguien alguien la está quien no dijo Ricky recién en un audio dijo alguien o en un video perdón que alguien te está te está incitando a hacer todo esto no sabe por qué y no sé quién puede ser Ángel hay un asistente peluquero no sé a lo que se refiere Virginia vamos a escuchar la primera parte si a mí me acusan que me llenan la cabeza que me digan quién y con pruebas bueno espera escuchalo a Ricky porque como no hablas más con él no le atendés el teléfono allá te llamó 10 veces cuando estabas acá después te siguió llamando vos te fuiste al hotel decimos que Taki Natali no quiso volver a su casa no quiere convivir bajo el mismo techo con Ricky Maravilla ella insiste que él tiene una relación oculta con la bomba tucumana la bomba tucumana niega la amenaza con un juicio pero que dice Ricky a todo esto primera parte escuchalo vos también Taki si Ricky que lío armó Taki tu novia son novios actualmente estamos en eso quiero saber que soy ahora hay algo o alguien que le está dando manija porque le entraron los celos de golpe y yo no sé ha cambiado su forma le fuiste infiel nunca me porto mal no para nada para nada no te uní nada con la bomba tucumana por eso no yo con la bomba tengo una gran admiración pero ella era muy fanática mío creo que lo sigue siendo porque me seguía con la motito en todos los shows que yo hacía en Tucumán saldrías con la bomba saldrías con Gladys le invitaría a salir mirá esa sonrisa chingón huecha no si sabes que si explosivo al parecer un miembro de la selección uno de nuestros campeones estaría enganchado enamorado de Taki y él estaría sembrando esta discordia esta duda es así mirá yo sospecho mucho de eso porque hemos recibido hemos recibido una invitación ella recibió una invitación para ir a Qatar para ir a Qatar entonces ella le respondió sí pero yo sospecho con Ricky lo llevamos a Ricky un jugador de la selección tenés que decir quién porque estamos manchando todos no no puedo decir no 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 además además este no es de Paul que es la que le faltaba de Paul otra que la mova es de Paul eso lo averigüen ustedes no yo no puedo dar nombres porque realmente este no está en mí cómo fue para vos ver el mundial digo alegrarte de que ganamos pero ver el pata de lana ese no 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 dejaste igual no no lo hubiese permitido no no lo hubiese permitido pero mirá vos son cosas eh anormales las que nos pasan bueno aquí sumo un elemento que desconocíamos Ricky en esta nota habla de una invitación de un jugador de la selección a Qatar tremendo para Taki sí Taki esto que dice Ricky es cierto mira lo que escuché es rarísimo eh no en una oportunidad eh en una oportunidad si una persona me escribió que nos invitó a a Qatar a vos a él es una persona pero quién es una persona es un jugador dijo que era un jugador de la selección sí sí como él dice pero fue una conversación muy corta porque cuando me invita yo le dije lo que pasa es que yo estoy con Ricky y me dijo bueno pero yo los invito a los dos yo estaré con mi familia en condición de que te invita pero que es una cuestión tener una connotación sexual amistosa de qué tipo de convocatoria no una una invitación yo lo tomé como una invitación de amistad digamos pero y cómo arrancó la charla me invitó yo le dije de Ricky pero cómo arranca la charla hola un gusto pero yo en ese momento le dije no 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 me dijo que muy bueno lo que estás haciendo me gustan las canciones me gustan tu imagen lo del instagram todo lo que veía en el instagram su contenido después podríamos ver a ver cómo es el instagram de Taki como para ver qué fue lo que seduzco a este jugador de fútbol y no podemos decir el nombre del jugador ¿está casado o cuál es el problema? tiene el jugador no soy Cintia Fernández no lo voy a mandar al frente pero por qué ahí abriste una ventana te digo el chiflete mi amiga Cintia el viento sonda viene pero por qué no podés decir el nombre del jugador ¿era casado? ¿cuál es el problema? no entiendo ¿no era amistosa la invitación? era amistosa pero no pero tiene familia y yo la verdad que no no sé con todo esto que está pasando ahora preferir que no se rompa con la familia ya bastante con la tuya con todo esto que está pasando ahora no y con la de la bomba claro aparte es algo que yo no lo hubiese mencionado sí yo creo que ellos lo mencionaron para meter a alguien más claro ¿cómo? si Ricky lo menciona para ensuciarte de alguna manera para decir bueno si yo estoy con la bomba a ella le invita también jugadores de fútbol tirarte el mote de botinera digamos o sea trapitos al sol tienes razón sí me está tratando de botinera en pocas palabras me está diciendo te ofende eso porque tenés comunicación con los ¿te ofende eso a vos? mira a esta altura ya no me ofende nada a mí yo lo único que busco es mi situación mejor y bueno Taki pero tengo bronca estoy muy enojada se nota a él sí le ofendió que hayas dicho que el pájaro estaba muerto que no cantaba más que no cantaba más algo así y dijo que no se te notaba en la cara y que para qué ponías el despertador 3 a.m. y que estabas bien atendida 3 de la mañana qué espanto y si tengo que poner el despertador a las 3 para que me atiendan es grave qué fuerte te atiendan es un término igual que no tampoco nadie atiende a nadie pero bueno está bien se dan cariño para darse cariño pero vos decís que es una hora buena para él es una hora fértil para él despertador del pájaro qué sentís y no sé no sé dónde sacó que yo lo despierto es mentira más allá de que puede sonar a chiste parecería que de todo lo que hablaron hablaste ayer de Ricky lo único que le molestó a él fue eso sinceramente más allá de todo después de 15 años de relación y sí porque ese es el orgullo que te haya sido de la casa es el orgullo de un hombre le fue igual la virilidad le tocó eso al piste yo creo que él no quiso darse cuenta que en realidad iba para buscar el aire acondicionado a ver vamos a escuchar de vuelta lo que te dijo lo que nos dijo pero también está dirigido a vos Ricky este audio escuchar también escuches el audio de la bomba claro porque como estás allí instalada no sé tienes seguramente una pantalla de LED allí en el hotel pero bueno vamos a escuchar que el pájaro no canta y para qué ponía el despertador a las 3 de la mañana para que el pájaro le cante ¿qué dijo? rapidito eso es estrategia de una mujer celosa para que nadie me dé bolilla además se le nota en la cara que está bien atendida desagradable ahí está ahí está ahí lo tiene la pantalla por favor a pleno señor director la pantalla de LED tenés allí tenés todas las comodidades tenés tu diario íntimo ¿no es cierto? tenés cuadros tenés tus premios tus triunfos claro se llevó cosas de la casa lo bueno lo bueno de todo a ver lo bueno de todo es que bueno se están mostrando se están mostrando como son o sea que se muestra por lo menos he logrado algo sí no y más allá como son da la sensación que es lo único que quiere es como defender su virilidad y que no hace no acusa recibo de la infidelidad o sea en ningún momento niega rotundamente sí dice bueno no está en su cabeza pero yo no lo siento por lo menos como una defensa firme sobre eso te llena la cabeza dice entonces yo puedo decir que están ¿qué? entonces puedo decir que está en su cabeza lo del jugador pero yo por lo menos admito las cosas claro vos lo que te da bronca estoy tratando de interpretar de que arrancamos el móvil incluso ayer ellos tratan de confundir de confundir la historia o sea esa es la palabra acabas de dar la palabra que estaba mirá me la dejaste de la lengua lo que creo que Ricky hace yo lo pongo así ella me hace juicio y él desvía la atención para otra persona claro se quiere sacar el problema de encima si es mentira lo que digo ¿para qué se encargan de hacer todo eso? yo creo que Ricky Maravilla es un hombre que genera y esto es lo que está generando en vos es pura interpretación pero por lo que escucho veo desde ayer hasta hoy que te confunde te confunde constantemente con sus actitudes con sus palabras con su discurso con lo o sea entonces cuando una mujer está tomada por la confusión como es tu caso pasan este tipo de cosas por eso yo te digo que más allá de que entiendo tu enojo con la bomba vos no tenés que direccionar ahí vos tenés que direccionar a Ricky Maravilla que es tu pareja hace 15 años y es que te tiene que dar todo o sea si es que tenés ganas de seguir con él si ya está es una separación definitiva bueno soltá soltá pero si no ahí tenés que apuntar a la confusión que él te genera ¿por qué hace Ricky eso? ¿no te ama ya? yo la verdad que no sé lo que sentirá ahora porque por ratos dice es muy suave y en otros momentos ataca también fuerte yo lo único que les digo a ellos que con Taki Natali nadie se mete obvio muy bien a mí me hace acordar esta relación un poco a Wanda y Cardi total Wanda y Cardi toda esta cosa viste medio tóxica que ya siento que no les hace bien a ninguno de los dos justo estamos viendo cuando Ricky también hay un lado Taki que tenemos que decirte por un lado estamos viendo justo si podemos ver un segundito a pleno ahí cuando Ricky te ha llevado a las grandes luces de la televisión te instaló en los medios tu marca ahí estamos viendo cuando estuviste en showmatch con él acompañándolo digamos él también siente un poco que vos tal vez lo has traicionado porque él te dio esa luz ahí lo estás viendo vos mirá como saliste corriendo y estaba entero entero fue una luz compartida fue una luz compartida él el mismo traje fue una luz compartida sí estaba Ricardo igual eso uno lo hace por amor Adri o sea me parece que está bien él la llevó a los escenarios pero ella es su compañera y mínimo lo que puede hacer por su pareja y más compartiendo el rubro de que ambos son cantantes y aparte esto demuestra de verdad los años que hace que están juntos claro lo que decían recién Rodríguez que buena bailarina yo me puedo meter en algo que buena bailarina que sos Taki vos donde tenés estudios o es así natural un don natural el baile en vos porque mirá que bien baila es natural mi mamá es entrerriana y era pasista claro pasista entre ríos chicos tu mamá pertenece al mundo castrense y tu mamá a la comparsa ¿cuál es tu relación con el folclore Paula? Taki a mi hay algo que me da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en la cabeza que yo no puedo dejar de preguntarte porque vos ayer mencionabas si a vos te da vuelta en la cabeza no sabes lo que es la mía me imagino pero vos ayer mencionabas que hacía más de 15 años que estabas con Ricky se te ve muy jovencita yo creo que tenés apenas 30 31 años ¿cuántos años tenías cuando empezó tu relación con él? ¿cuántos años tenía? sí y era muy joven era muy joven ¿eras menor de edad? muy chica ¿eras menor? sí por ahí estabas no Taki me atrevo a decirlo porque recuerdo cuando presentaron esa pareja lo hablábamos ayer en animales sueltos chicos de estos años blanco y negro blanco y negro me atrevo a recordar que lo digo porque fue al aire que han comentado y lo has dicho vos que Ricky ha sido creo que si el primero o el único hombre en tu vida estoy loca no de verdad y si eso es fuerte sí sí si en realidad la segunda persona porque bueno uno siempre tiene el primer amor cuando es adolescente claro pero es la persona con la que yo conviví por eso le duele tanto chicos con la que aprendí porque para mí fue un apoyo fue una protección fue una protección como un padre obviamente que sí sí yo lo veía como un padre también hay muchas cuestiones me enseñaba muchas cosas queremos con vos y abrimos también para verlo a pleno señor director la recorrida por esa a ver ¿dónde te fuiste a vivir? queremos ver ese lugar vimos tu diario íntimo hagamos una recorrida Wally vamos a recorrer la suite por favor ¿dónde se instala? ¿dónde está hoy Taki? ¿dónde se fue a vivir Taki? después de dejar la casa con Ricky por favor aquí en Mitro Centro en este hotel que recién les mencionaba el app Tribeca miren tiene un espacio un escritorio pequeño aquí pudo colgar alguno de sus vestiditos característicos que ella también usa para show miren no es muy grande esta habitación realmente pero sí está refrigerada el peluche el peluche es como Adrián Aguirre te llevaste un peluche por lo menos no pasó calor está Pipo Pipo es él él es Pipo ¿cuál es la historia de Pipo? ¿es tu confidente Pipo? mi confidente sabe todo Ángel y Pipo ¿te lo regaló Ricky? acá está Pipo fue fue un regalo en su momento de Ricky de Ricky es que ella sigue enamorada no suelta tenés la fijación por los peluches como Adrián Aguirre claro sí y el baby doll es precioso también vos siempre dormís así también me encantan los peluches sí se te ve como un peluche ahora veo que la maleta es chiquitita esto solo pudiste traer tenés más ropa es lo único que tenés ¿cómo ven? sí, sí traje solamente esto porque bueno de ahí decidí claro tampoco te vas a quedar en un tiempo de la vida y el diario íntimo de cuando data ¿es de este último tiempo o es una costumbre? yo me acuerdo donde era chica mirá esta escribía en un diario pero bueno pasado el mes se te acaban las páginas sí vas resumiendo más grande cosas que iban pasando ah bueno a ver lee al azar lee al azar de hace tiempo de todo a ver a ver bueno hay una no se puede ¿no? sí bueno aparte bueno dice que la vida se nos va debemos querernos mucho y cada día amarnos más que no hay carreras de nostalgia que nos roben el futuro que bien chica claro es casi poesía yo escribo mis sentimientos claro que sí podés manejar la petáfora como para también graficar ese sentimiento segunda parte con Ricky Maravilla escuchar la segunda parte de lo que dice Ricky porque aparte Ricky aquí se traslada a un territorio que ya ha explorado un territorio místico donde él más allá de hablar de la situación contigo la relación que han tenido los celos y la historia con la bomba él se va por otros andariveles que vale la pena escuchar por favor y en un desfile de moda nos presentó una persona vestida de blanco un muchacho mirá esa foto me sacó Taki y Natalí ¿qué son tus manos? la luna estaba una luna hermosa en Salta y me dice mirá que hermosa luna ¿por qué no levantás las manos y haces como que está la luna en tu mano? ¿qué ves acá? el realástico veo un no sé un duende un gnomo una entidad un espectro yo tampoco sé qué es le dije sacame otra foto porque a lo mejor es un reflejo de la cámara y me sacó esta a ver hacemos un no, esto hay que mandarle un ufólogo a la nasa arroba punto com ¿qué ves ahí? es un riquito es un riquito ¿qué ves vos? lo importante ¿qué es vos? ¿qué es para vos eso? yo veo una persona no sé si no sé qué un astronauta suspendido es perdón de la selección ahí cerruchándote haciendo el ataque y señal ¿no? es muy probable vos me querés decirnos con esto que hay algo místico que los une que ustedes nacieron para estar juntos yo estoy seguro de eso además te digo que una noche habíamos discutido con Taqui y bueno yo me quedé dormido me quedé dormido y de repente veo una luz muy intensa abro los ojos y que veo en mi dormitorio toda una cantidad un panel del techo hasta el piso lleno de ositos fosforescentes ositos fosforescentes que iluminaba toda la la habitación y me paro y sigo mirando los ositos entonces quiero abrir la puerta del dormitorio pero con la intensidad no me permitía entonces fui así un poquito corriendo y escucho una vibración acá atrás una vibración no era voz no era sonido nada pero me decía Ricky no disputan no se peleen no ustedes se necesitan bueno muy fuerte lo que cuenta esto es místico ella lo tenía cuando estuvo acá lo dijo es místico a una persona vestida de blanco los presentó una persona vestida de blanco que después no la vieron más nunca más y después esta cosa que él tiene que le vibra atrás y los ositos de peluca esta cercanía de Ricky con lo sensorial de alguna manera querida Taki vos la conoces a fondo estas cosas como que no sé no puedo hablar me puedo dar un baño me disculpan le cambió la cara chicos le cambió la cara ver y recordar todo lo que Ricky decía recién y se quiere dar un baño estás bien porque no un baño pero que pasó que te te motivó te acustió si no 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 me pone bien me disculpan recordás el episodio de la fotografía Taki bueno estamos 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 contando bueno muy fuerte como que la bloqueo no estamos contando bueno pasamos esta nota de Ricky donde él habla de su cercanía con lo místico no si no y recordamos que era algo ayer que ella dijo bueno ayer ella acá tuvo dos episodios en un momento también de ponerse un poco triste y melancónica y evidentemente recordar esto de Ricky que dice también Ricky en el medio de toda esta nota dijo estamos unidos el destino para siempre y bueno capaz que Taki hasta hace dos minutos estaba envalentonada diciendo bueno voy a empezar una nueva vida y lo vuelve a ver Ricky el hombre que comparte desde hace 15 años su vida y da la sensación horror que la sacudía de alguna manera si querés recostarte Taki apoyar la cabeza en la almohada eso te va a hacer bien querés recostarte querés que llamemos un médico que llamemos un opulado le cambió le cambió la cara chicos radicalmente estaba viendo el tape porque tenemos su monitor y le cambió la cara estoy como mareada bueno vamos a dejarla relajar pero que será que le disparó porque queremos que escuches estás para escuchar la bomba tucumana o no le pasamos el audio de la bomba no sé Adri si está por desmallarse agua agua para pasar el audio de la bomba donde la bomba la increpa con el juicio bueno mientras se refresca pasemosle el audio bien vamos a escucharlo pasemos la palabra de la bomba si 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 cobre todo si no hay gol yo ahí tengo mi abogado que me va a defender si querés hablar con él con Roberto Castillo que es mi abogado que ya sabe todo y le vamos a iniciar elecciones por supuesto porque la verdad que las personas no pueden sentarse en un lugar y que le den espacio a alguien para difamar a una persona que no hace nada que no se mete en nada tengo un montón de problemas personales está pasando un momento muy feo que tampoco quiero no lo voy a contar ni me interesa pero no estoy para esto para que una chica que yo ni conozco no la conozco haga esto ¿entendés? no da no da porque entiendo que quiera cantar o no sé a qué se dedica pero no yo no tengo la culpa de que no le vaya bien a mí me va muy bien en mi trabajo gracias a Dios no necesito nada está un poco la teoría de la bomba porque la bomba siente que es lo que hablábamos por teléfono y luego me deja este audio siente que ella está usando esto para tener cierta notoriedad porque aparte la inmunea un poco ¿qué se dedica? si es divertida si canta no sé bien qué es qué es lo que hace la inmunea no hay que inmunear le quiero preguntar a Wally a ver si le puede transmitir sé que se siente mal y la veo muy descompensada pero digo digamos en este contexto me animo a decir ojalá no a mi pregunta a la respuesta ojalá no porque no sería el mejor contexto pero no estará embarazada no porque Ricky es proletario puede pasar no bueno a ver en este contexto chicos de tanto una situación super límite se fue se fue justo se descompensa chicos porque le cambió la cara ¿estás bien? ¿está aquí? ¿por qué te agarrás la panza así las manos en esa posición lo que están diciendo las chicas? podrá ser pregúntale Wally pregúntale si puede estar embarazada un proyecto Mariana pregunta puede ser que estés embarazada ¿cómo te miró? no creo ¿hablaron del proyecto de ser de armar una familia con Ricky alguna vez? no nunca se habló de ese tema ¿y qué? ¿no ve la posibilidad de una maná? ¿no se está escuchando? no quiere ser nada no quiere ser nada pero que la si si Adrián te escucha te escucha Taki también Taki ¿qué te sensibilizó tanto como para decir bueno me voy a recostar un poco ¿qué fue la palabra de Ricky? ¿qué fue lo que? lo que dijo ese espectro ¿de qué fue? el muñequito en la luna y todo 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 ¿esa fue la primera vez que te cruzaste con Ricky Maravilla? sí sí, sí esa fue la primera no, pero hay una cosa puntual Ricky se refiere tal vez podemos ver ese fragmento esa parte nada más el final de lo que fue la segunda parte donde él habla no le da daño a ella de vuelta sí, tal vez no es verdad tenés razón pero no para tratar de entender que él la puso así porque él habla de esos ositos esos ositos cariñosos que lo visitan que lo sacuden él habló del inicio de la relación de cosas fuertes y profundas que pasaron en pareja entonces eso de una bendición de un ángel claro, la conectó con lo que los une no con lo que los separa me parece sí, chicos pero él habla de ositos cariñosos bueno y ella tiene un osito que le regaló él también o sea hay algo ahí que es representativo ese es el vínculo lo vemos sí, por favor vamos a ver esta parte a ver si logramos entender qué la puso así de repente estaba contenta luminosa estaba recorriendo el hotel fue ver la nota verle la cara fue ver la nota vamos a ver qué la descompensó así a Nati para tratar de armar este rompecabezas a Taki a armar este rompecabezas y en un desfile de moda nos presentó una persona vestida de blanco un muchacho mirá esa foto me sacó Taki y Natali qué es la luna estaba una luna hermosa en Salta y me dice mirá que hermosa luna por qué no levantás las manos y haces como que está la luna en tu mano qué ves acá veo un no sé un duende un gnomo una entidad un espectro yo tampoco sé qué es le dije sacame otra foto porque a lo mejor es un reflejo de la cámara y me sacó esta hacemos un no esto hay que mandarle un ufólogo a la nasa arroba.com qué ves ahí qué ves vos lo importante qué es vos qué es para vos eso yo veo una persona no sé si no sé qué un astronauta suspendido es por favor de la selección ahí serruchándote haciendo el ataque y señal es muy probable el petiso vos qué querés decirnos con esto que hay algo místico que los une que ustedes nacieron para estar juntos yo estoy seguro de eso además te digo que una noche habíamos discutido con Taki y bueno yo me quedé dormido me quedé dormido y de repente veo una luz muy intensa él habla de una discusión él habla de un momento donde obviamente ahí pasó algo místico que de repente a él lo condiciona y lo conmociona y lo muestra lo tiene inclusive en el celular y es el momento en que Taki de algún modo se descompensa te baja la presión qué pasó ese momento que discutieron Taki con Ricky donde apareció como una figura mística que lo salvó es que no sé de rato me da risa porque son cosas que no debería contar ¿por qué no? si tiene que ver con la vida de ustedes quizás él es protagonista también de eso sí pero pero bueno siempre cuando pasa algo tira para ese lado o sea de lo místico ¿y por qué hace eso? para direccionar digamos ¿por qué hace eso? ¿sabe que en vos eso te influye de alguna manera en especial? ¿por qué? y porque creo que me quiere debilitar no sé ¿pero por qué te debilita? ¿te copatea de alguna manera? la verdad que ¿por qué te debilita eso? ¿por qué a vos te debilita tanto eso? y a mí me debilita porque bueno en realidad me debilita todo porque nunca me creía en estas o sea que no me vean así ¿entendés? te toca una fibra evidentemente te toca una fibra sensible y una conexión espiritual y sus declaraciones y lo que él está diciendo ustedes tienen una conexión espiritual que va más allá de la anécdota de los cuernos de los no cuernos de la bomba de la no bomba si el pájaro canta no canta hay 15 años ¿entendés? hay una conexión espiritual de ustedes que él toca esa fibra y vos te sentís mal te pones mal por momentos te confunde un poco la situación tiempo y espacio porque él dice que escuchó una voz que dijo que no tenían que pelear más ¿y él te lo dijo a vos eso? ¿te lo contó en su momento? sí, me contó a mí ¿cómo fue eso? que estaban discutiendo ¿por qué discutían? sí, sí, me contó ¿y por lo mismo? ¿por celos? no, no es por el mismo tema por la bomba por la bomba siempre por la bomba Taki pero esto es espiritual o Ricky tiene algún tipo de... ¿vaído? no, algún poder no, no, no pero por ahí son ciertas costumbres sí, es más sensible tal vez viste que hay gente que tiene una sensibilidad para algunos temas es eso a mí lo que perdón me llama la atención y no lo quiero poner en ese lugar a Ricky pobre pero bueno por ahí entiendo que Taki también da a entender de que hay algo más que la moviliza digamos alguna especie de trabajo extra digamos que él habla desde lo sensorial desde lo místico pero que podría haber algo más o estoy interpretando cualquier cosa ¿cómo trabajo? ¿para eso? ¿brujería? y no yo creo bueno yo voy a contar algo muy íntimo bueno ahí está que yo no cuento nunca conté yo soy guía espiritual en un templo ¿te lo dijiste? donde en un momento lo llevé a Ricky para digamos para hacer una limpieza energética él es muy creyente él es muy creyente en lo místico y muchas veces me contó cosas entonces yo desde mi punto de vista también lo aconsejé que le han pasado cosas increíbles y yo creo que por eso está tocando ese tema porque sabe que es muy profundo para mí o sea todo porque son ese tipo de charlas que vos compartís con alguien que querés mucho no lo compartís con cualquiera ¿pero vos sos guía espiritual eso se hereda se aprende o es nato digamos porque y a qué haces referencia con guía espiritual es un mundo ¿esos medium? claro en realidad se nace se nace se nace una persona que entiende mucho sobre espíritu naturalmente claro pero si tenés conexiones tenés visiones tenés hablas con espíritus no conexiones no sensaciones yo lo relaciono más con una persona que entiende más la biblia digamos que le interesan esas cosas uno nace con ese interés digamos de descubrir cosas sos estudiosa del tema te interesa y lo profundizas más allá de que bueno que es evidentemente algo que traes innato y cuando lo llevaste al templo él también se conectó él sintió también esa recién decías es un tipo muy muy religioso y se lo sabe entonces sabe que ahí si te si él es muy religioso y cuando lo llevaste al templo que pasó si si él es muy religioso y él me empezó a contar algunas cosas que a él le habían pasado que no entendía y yo le empezaba simplemente a explicar de lo que yo sabía pero bueno toda mi familia son muy estudiosos sobre el tema por eso ¿qué le había pasado a Ricky digamos dentro de lo que puedas contar que no te comprometa y que pero que es lo que tan profundo le ocurrió a él que vos pudiste ayudarlo desde este lugar místico ¿no? que que podés atravesar y cambios cambios de humor repentinos en el pensamiento y yo muchas veces le decía que cuando uno tiene cambios tiene que estar siempre tiene que seguir el camino de la luz y la verdad sobre todo ¿no? obviamente no es lo que estamos mostrando pero esto es más interior claro es interior uno tiene que que ser consciente cada día cada mañana que se levanta de las cosas esos cambios de un hombre impulsivo un hombre que actúa hace cosas y después se arrepiente no, no él me hablaba específicamente de cosas que le habían pasado en su carrera por ejemplo de personas que se había cruzado que le habían dicho me comentó de un hombre que se había cruzado que se llamaba Jaime Press que él le había dicho que tenía un dolor en el hombro y el señor se lo sacó por contocarlo entonces yo simplemente le explicaba cómo funcionaban esas cosas por qué una persona puede llegar a hacer un milagro digamos los milagros la fe la energía también cómo la fe puede mover montañas cuando sí 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 Taki vos lo seguís amando a Ricky sí obvio yo lo que tengo es bronca pero por más amor que haya sí si la bronca los problemas se arreglan Taki el tema es lo que a vos todavía te pasa con él y cuando él recurre a esto hablar de algo de lo cual públicamente jamás ha hablado a vos te provoca obviamente una emoción sí a mí a mí es como que me hubiesen clavado un puñal en el pecho como que de a rato estoy de a rato no estoy como que estoy dormida como que estoy en una pesadilla que quisiera despertar y encima me despierto y sigo lo mismo el no poder salir así estoy lo que pasa Taki es que cuando alguien está en un vínculo por ahí no lo quiero rotular pero que no es sano básicamente ayer contabas que le metiste llave que bueno que ves cosas que te hacen mal que él no colabora quizá porque no sabe acá no le ponemos ningún tipo de animosidad digamos o de intención cada uno hace lo que puede pero digo así como sos también muy religiosa podrías aplicarlo digo no es sano lo que estás viviendo o sea y el amor no se demuestra con estas actitudes en la vida todo eso que decís es verdad pero también hay una realidad muy importante que es la que siempre yo le decía a él somos mortales y somos humanos sentimos y también nos duelen las cosas claro obvio pero no no significa que no vamos a dejar de pelear yo sí voy a pelear siempre por lo que quiero y por estar bien o sea sigue siendo el hombre que elegís para que comparta tu vida pero vos no querés estar separado él tiene que pedirle perdón Ricky dice que te llama repetidamente chicos les cuento que el teléfono está de otro lado enchufado en la mesita de luz y no para de sonar no sé si será Ricky ok pero por qué particularmente no lo querés atender claro porque ahora no quiero hablar con él es mejor pero qué esperas de él él te está viendo ponele ahora dale un mensaje qué tendría que hacer él para recomponer si es la intención de ambos que diga las cosas como son y ya no le busque el pelo al huevo pero ponele que dice sí lo que coincidimos acá es que lo único que le molestó es que vos digas que él el pájaro no le canta que es una cuestión de vivir después el resto no le molestó nada lo único que le molesta es que vos sabés de su miembro el pájaro no le canta el pájaro no le canta le falta el piste pero tiene yo digo el pájaro no le canta y le ofendí el ego le ofendí el ego claro está bien le ofendí el ego el ego pero solamente salió a aclarar porque yo dije eso es lo que decía yo que cuando vos le tocas la virilidad a un hombre cualquiera sea ahí es como que bueno recién ahí reaccionó y recién ahí salió a hablar pudiendo haber salido mucho antes haciendo referencia a que no tiene él no tiene porque a mí lo que me llama la atención es que tampoco Ricky Maravilla dice es una locura la bomba yo no tenemos nada lo tiene que decir y no solo salir a hablar y a dar una nota y a defender su virilidad es como que pone la atención en ella le están llenando la cabeza no esto no es tan así pero no lo niega estás mal influenciada estás mal influenciada vos tenés a alguien que te llena la cabeza hay otro hombre en tu vida el jugador no no hay nadie en mi vida claro la única persona con la que charlo mucho es Ángel ay Ángel es un sol el jugador que guarda cada secreto fue peluquera de varias Taki te hago una consulta en el caso de que Ricky te diga bueno sí Taki tanto minchaste que te voy a decir la verdad yo estuve en algún momento con la bomba me perdonás vos estarías dispuesta a perdonar esa infidelidad no 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 seríamos los mejores amigos y también gracias por decirme la verdad porque la verdad que me o sea me doy cuenta de que todos esos años sirvió para por lo menos ser sinceros en eso vos sabés Taki que Ricky tiene un fetiche con las cantantes en su momento Ricky tiene un fetiche con las cantantes en su momento se lo vinculó sentimentalmente a Yusha recordemos que en su apogeo en los años 90 en pleno éxito de que tendré el petiso y otros hits como Cuidado con la bombachita claro él tuvo una cercanía con Yusha ¿él te confesó haber tenido intimidad con Yusha? no eso lo inventó él ay Taki yo no creo la verdad eso sí que no lo creo ah pero no le preguntaste porque él lo ha lo ha declarado en alguna sí le pregunté él viajó a Brasil en realidad le pregunté él viajó a Brasil si mal no recuerdo la anécdota él viaja a Brasil sí pero pero viajó como cualquier artista claro porque y a mí me contó que que sí lo habían llevado porque él había obtenido el éxito del petiso y que lo habían invitado al programa de Yusha pero a mí me contó una cosa y después en los medios escuché otra él conoció la casa de Barra de Tijuca de Yusha la que es una selva ¿qué es Tijuca? Barra de Tijuca es un lugar un sector muy lindo de Barra de Yusha es un lugar un lugar de Brasil amor pero bueno yo yo la verdad que yo por lo que me contó él porque yo no 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 era seguidor de Yusha yo ni había nacido que era chiquita y sí obviamente me quedé con lo de la virilidad pero yo creo que el mensaje de Taki va más allá obvio lo que él le está queriendo ella le está queriendo decir es más allá de lo que pueda ocurrir porque puede pasar gente ¿no? por la edad por un montón de cosas de que el sexo no sea lo principal en una pareja más después de tantos años hay otras cosas claro creo que lo que ella le está queriendo decir a Riki para que lo entienda que no tiene que ver con si bueno uff tenemos una vida espectacular sexualmente hablando sino como que estoy con vos a pesar de todo estoy con vos acompañando las buenas las malas te vuelvo a elegir todos los días cada mañana te elijo chicos perdón y sí obviamente cuando más cuando pasan estas cosas que uno se enfrenta obviamente del lado de él van a salir muchas cosas de su boca y de mí van a salir también muchísimas porque bueno yo nunca fui de callarme las cosas y él lo sabe ¿el jugador te volvió a escribir? y todo esto en algún momento yo se lo dije no 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 desde ese momento que le dije que no no íbamos a hacer el viaje porque Riki no quería porque él dice yo no voy a ir él quiere que vaya como un tercero a mí me van a tirar al desierto salió con cualquier cosa qué exagerado qué dramático que es también Riki le dije que no qué dramático es antes decías un poco o sea o sea yo elegí quedarme acá ir a una plaza con Riki a tomar mate y no irme de viaje a ver el mundial claro y él no lo va a lograr si eso no le alcanza claro para conocerme es porque ya no hay nada ah vos estás la verdad que por un lado decís que lo seguís amando y por el otro lado tal vez es la sensación de que te diste cuenta que estás por lo menos 24 no menos de 24 horas que estás no estás en la casa con él ni compartiéndolo decís bueno tengo una libertad que tal vez no la tuve en estos 15 años estás sintiendo un poquito como que tal vez te estás descubriendo sí por ahora no no me siento no me siento que me estoy descubriendo por ahora me siento como que estoy presa de estoy presa de la circunstancia o sea estoy más encerrada que antes víctima de la situación ¿te arrepentís de no haberte ido a catar al final con el jugador? no 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 me arrepiento está bien no me gusta para nada lo sigue llamando a Ricky porque yo sabía yo sabía las verdaderas intenciones de él entonces como que yo también no fue tan amistoso en el laboral no es que nunca en primer lugar te van a decir quiero algo con vos pero que me estén invitando un viaje y o sea yo la pensé y es así yo no creo que haya tenido buenas intenciones ¿tenés ese chat? aunque no nos digas de quién no, no yo borro todo es un jugador de la selección mira esa foto esa foto habla de una relación de complicidad ¿cuántas fotos habla? hermosas postales de la relación tienen hermosas postales estamos viendo una foto donde vos estás de mujer maravilla y él está de hombre maravilla de superman o sea ¿siempre le gusta disfrazarse a Ricky en la intimidad? ay claro ¿cómo? ¿te pide o digo les gusta el tema del disfraz en la intimidad no sé si te pide disfrazarse se disfrazan los dos sí, sí le encanta sí ay no, no es fetichista aparte él es muy pilchero viste que él es muy pilchero le gusta toda su ropa es como súper extravagante siempre pero igual ¿qué mi amor? ¿disfraz preferido? él tuve que asesorarlo ah y bueno los hombres siempre porque no siempre hay que mejorarlo ¿tiene el elefante trompita? ¿qué tiene? ay ella dice que no, en realidad no tiene o sea tuve que que entrenarlo sexualmente venías con experiencia pero venías lo entrenaste a Ricky hay que entrenarlo bueno joven no, yo tengo mucha yo tengo tengo mucha imaginación sexualmente él no él es muy clásico más conservador ¿qué es lo más loco que hicieron con él? la misma usanza ya vuela claro, a mí me gustan cosas nuevas claro y sí y sí, bueno en algún momento cuando me enojaba yo le decía que que estudiar al Kamasutra japonés ah claro que tiene esa palabra ¿vos lo tenés estudiado? ay ¿cómo? ¿vos lo tenés estudiado? yo me tengo estudiada yo porque cada persona es diferente cada persona somos diferentes por ejemplo a mí me gustan cosas que quizás a otra mujer no tal cual y a veces hasta así fantasié que fantaseaba que capaz que había elegido otra persona porque no le exigía tanto como yo a lo mejor ah por eso decís que tal vez la bomba es menos existente hay que decir también más allá de lo que haya hecho él o no vos también sos muy celosa muy celosa porque estás pensando se junta con lo de la fantasía vos decís yo pensé que tal vez iba a elegir otra mujer que no le exigía tanto claro, muy celosa digamos sos celosa ves fantasmas en todos lados también y pero ¿quién no sería viendo todo eso? todo eso ¿a qué te referís? ¿a Ricky? o sea si vos si vos querés a alguien vas a ser celosa pero viste que no es no no se diría tanto hay algunas verdades que por suerte se están como relativizando no significa que amar signifique celar celar hay una canción de los Pimpinela que ella lo termina matando no, no, no yo enferma de celos no soy no, de verdad para nada para nada pero sí no, no enferma de celos no, no nunca fui abrieron la pareja terceras personas incluyeron terceros incluyeron terceras personas en la historia de ustedes hola, ¿qué tal? él es conservador no, no él es tradicional fantasear sí pero no en la fantasía sí ¿han visto videos? no, no, es como un swinger no, no, eso no te pongo una pregunta muy frígula pero sí, a mí por ejemplo muchas veces me lo imaginaba con otra ah, sí pero ahora te enoja pero el tema es que en la fantasía yo la elijo ¿con la bomba? ¿te lo imaginaste con la bomba o con alguna otra famosa? la verdad es que no me la quiero imaginar pero bueno ah, no te la querés imaginar con la otra ¿con la fantasía? ¿viste que vos decís me gustaría porque si es una fantasía tuya? ¿cuál es tu fantasía? por ahí se ayuda ¿cómo? ¿qué famosa te gusta? ¿qué famosa estaba en tu fantasía para con Ricky? para que tenga algo con Ricky y no sé me imaginaba una Wanda Nara ah viste yo te dije que conservadora es muy elegida Wanda referente bueno y eso a vos te motiva digamos si tuvieran consenso digamos Wanda y Ricky fueran pareja vos eso exactamente sí sí vos te dan consensuado es el acuerdo de la pareja a mí me motiva que la elija yo no él ah vos querés meter una señorita vos sos activa sexualmente activa vos sos sexualmente ah entonces Wanda te gusta vos activa sexualmente vos querés vos da las órdenes él es sumiso si esa es muy y Wanda tiene mucho atractivo le gusta Wanda a ella y te gusta la bomba es muy linda mujer te gusta la bomba tucumana no no pero Wanda no nos vayamos de Wanda o sea que vos estarías con Wanda digamos más allá de Ricky es una mujer que a vos te gustaría para estar vos más allá de Ricky claro Ricky es la excusa nunca lo habías pensado ese punto pero no me desagrada no no sé la conocés la conocés personalmente la viste alguna vez creo que si fuera hombre iría por el lado de Wanda y si sos mujer también podés ir por el lado de Wanda está igual digamos se puede ahora se puede si es tu deseo ve atrás de él la conociste la cruzaste alguna vez no no Ricky seguro la conoció en algún momento me gusta como es Ricky eso te dice riquita Wanda chico no nos olvidemos Wanda arrancó también bailando haciendo cositas bebé ventito si si es chica se debe conocer bueno estamos yendo a caminos pero ahí hemos abierto el temario para poder conocer más la intimidad de esta pareja desde lo místico sensorial emocional espiritual hasta lo puramente sexual físico carnal porque todo eso incluye esta relación que hoy pasa una crisis severa por la cual la propia Tic Taki se ha ido a vivir a un hotel así que vas a seguir recorriéndolo y te vas a dar un baño de inmersión te podremos seguir luego con las sales a la tina a la tina si me siento un poco mejor vamos a ver que pasa porque quizá en un rato volvemos a conectarnos con ella y si Ricky se comunicó que le atienda el teléfono está quietita Ricky seguro está viendo este programa y seguro está siguiendo que es lo que está haciendo Taki no, no, no quiero hablar con él no quiero hablar con él no, no, no no lo atiendas no, no es verdad más allá este es un buen consejo para una situación así cuando hay alguien que está prefiero a Pipo lo mejor separarse un poco está bien tan poco que le atiendes el teléfono porque para qué motivar hay que dejar que un poco bajen las aguas volvemos en un ratito Wally volvemos en un ratito Taki Taki va a ir a en todo caso a higienizarse estar más tranquila y vamos a ir con ella en un ratito vamos a ir con ella en un ratito bueno tenemos la palabra de Momi Yardina y tenemos también nota con Wanda Nara quien tanto se mencionó recién recién vamos con la nota con Wanda Nara que habla de todo mira Mauro Wanda estoy muy bien hay fotos en Turquía de Mauro en el boliche con las chicas con las chicas no, no vi no, eran las mujeres de los técnicos las conozco Juan vuelven con una relación cerrada con Mauro la van a abrir como hacen con el tema en serio te pregunto respeto estas personas sería tu pregunta pero yo soy muy tradicional ya me conocen ustedes van a detener la separación de bienes que estaba en marcha vuelve todo como antes no, no, no no, queda todo así a veces te dan vergüenza tiene unas publicaciones que pone Mauro en Instagram como no sé vos durmiendo y él dice es la que es mía mientras ustedes la miran te dan un poco de cosa es raro verlo en él porque la verdad que es súper perfil bajo entonces ver esas cosas quizás te choca más de una persona que te lo esperás pero bueno ¿por qué haces esto Mauro? ¿por qué pensás que haces esto Mauro? no sé supongo que a veces por amor uno ese tipo de cosas como perdonaste ¿perdonarías a Eugenia a la china o no? ¡Vamos! me aparece un montón ya ¿cuál es el respeto? ¿estás perdonando a Mauro? Mauro es mi familia entonces no podemos comparar sí, es el hombre de mi vida sí sí, es el hombre de mi vida felicidades por tu hermanito ¿estás embarazada? ¿tu papá lo felicitaste? sí, sí muy contenta ¿te emociona la llegada de un hermano? me emociona la llegada de un bebé y obviamente que se agranda la familia ¿está todo bien con tu papá como dice acá el colega? sí, está todo muy bien tiene que seguir con Elegante en Instagram ¿qué pasó? ¿se picó con Elegante? no, no sé ¿qué pasó con Valdé? ¿hay una relación entre ustedes? ¿con quién? ¿Kaitan Valdé? no, Valdé que no tengo nada que ver y la verdad que no me sorprende no viste nada con él no te quiero onda nada yo voy a Dubái por negocios y la verdad que lejos de lo que contaron ¿se debe a una publicidad la que hice después gustó y me quedé no es por Susana porque ella es Julia y no te la tenía no, no, no no, para nada ¿cuándo se viene la peli? la peli la peli que vas a protagonizar en septiembre arranca la grabación en el rodaje seguro gracias gracias no te asustiva con Wanda Nara en realidad no, la hicimos con varios medios pero la ves primero acá en socios y en este caso hablando de todo el que lo cataloga lo califica como el hombre de su vida a pesar de estar separada de una división de bienes que avanza igual lo pone en ese lugar dijo que las mujeres con quien se lo mostró en estas últimas horas son mujeres de no, no pero dijo que son mujeres mujeres de los técnicos que las conoce dijo en Turquía lo pusieron como lo dan por hecho como si fuese una infidelidad ella suaviza un poco dice no yo las conozco pero bueno bueno hablando de todos los temas también de su participación ahora en varios proyectos conductora luego la película el morocho de Icardi parece que está todo bien de nuevo pero con Icardi todo bien es bárbaro pero que todo sigue así y lo de Keita lo tiró por suelo y Keita Valdez es el jugador que se separó que lo tenemos ahí en un punto de la ruleta así cae y ¿qué habrá pasado? esta es la gran pregunta ¿qué habrá pasado con Elegante que se dejó de seguir que había como una recontra buena onda y de golpe yo sé que Elegante tenía intenciones de volver con Samara con su ex mujer que del otro lado por lo menos por ahora le dijeron que no Samara no quiere saber nada no digo que no se arreglen tal vez más adelante siempre pienso y digo que como hay hijos en común a veces pesa más eso y uno hace el intento de pero ¿es cierto que se dejaron de seguir? mala onda por lo pronto y Lejanía en las redes también de eso habló y hizo como un silencio raro Wanda sin querer ahondar presentamos el nuevo Sin Roncar que ayuda a disminuir los ronquidos lo tenés que dejar actuar 20 segundos en tu boca y listo Sin Roncar y bienvenida a la noche más tranquila mira nuevo Sin Roncar el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos Sin Roncar y bienvenida a la noche más tranquila ¿sabías que con DirecTV y Big Go tenés todo series, películas, fútbol en exclusiva noticias, espectáculos y mucho más? No esperes más llama al 0800 10 222 0031 y suscribite mira ¿sabías que con DirecTV tenés todo? porque podés maratonear tus series favoritas disfrutar de las mejores películas y los estrenos más esperados además del fútbol en exclusiva de T-Sports y mucho más no esperes más suscríbete ahora en un ratito en un ratito en Casa del Audio en Casa del Audio hasta 40% de descuento 12 cuotas sin interés y envío gratis en 24 horas para llevarte todo entre allá en Casa del Audio punto com este es el mes ideal para disfrutar tu nuevo colchón Canon porque dormir en un Canon es mirar series desesunar simplemente disfrutar los momentos más placenteros lo que quieras descubrí el Canon ideal para vos más lindo más suave más firmes o como quieras tu colchón Canon te está esperando Canon es mi colchón look at this yo descanso en mi Canon Canon siempre es mi colchón Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es mi colchón lo disfruto cada día me siento mucho mejor tenemos de hace rato de hace rato largo un pendiente así que lo vamos a hacer ahora un, dos, tres ven a jugar al juego de la oca ven a jugar con esta oca loca mi cuacuá casi una oca serás en cualquier casilla triunfará ay Dios bueno ay Rodrigo sigue mirando la ruleta de los socios sigue mirando sigue mirando bueno aquí la ruleta de los socios a ver cae lo que cae obviamente ustedes conocen este nuevo segmento donde tenemos que tener nosotros que trabajamos mucho para este programa material suficiente para cubrir todos los ítems que pueden llegar a salir a puro azar claro casi siempre a puro azar es justamente en estos en estas categorías que son virales puede caer el retro de la gráfica un juego que pasa en las redes el retro TV con las mejores imágenes que extrañamos de la tele el mundo lo insólito las prendas los textuales de los famosos primicia hay que tener una ¿tenemos hoy primicia? tenemos primicia si cae no si cae la primicia la decimos y si no la cruzamos vamos a empezar a ver gíratela 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 aquí ¿qué pasó con el juego de luces? más o menos más el juego de luces el juego de luces gíratela el juego de luces gíratela la puedo creer suspensos aquí va girando la ruleta para un poco loca detenete para un poco vamos a imponer sí ahí pasó la primicia mirá retrográfica retrográfica redes oh ay que hermoso quedó en retro TV me encanta vamos a recordar estas hermosas peleas de vedette un mundo de sensaciones un mundo de vibraciones que te puedo regalar el mundo retro aquí el mundo retro aquí el teatro de revistas que nos ha regalado tantas alegrías esas marquesinas hermosas obviamente que han pasado y que por supuesto marcan una época adorada del teatro nacional con grandes vedettes con capocómicos y obviamente lo que hemos ido viendo a lo largo de los años mirá mirá lo que es que lindo es plumas de la noche la gran revista de Carmen la revista de la super estrella mirá Porcel Moria Olmedo Susana la revista para todos bueno esto nos lleva a las grandes peleas de vedette en el escalón más escalón categoría ítem que nos toca de la ruleta de la retro o del retro de la televisión mirá si vos querés tener divinas bombas o una nariz así vos no te la hacés y punto cuál es el tema cuál es la colita vos te operaste la colita vos te operaste eso te juro que no tienen un ataque con mi cola que yo no sé por qué ahora escúchame cuando yo debuté en el centro de revista tenía un piso no me cae por favor no me cae por favor no me cae por favor si que te operaste si que te operaste te operaste te operaste si no te lo digo entonces estás loca la persona no te lo permití no te lo digo de manera divertida no hay que ser sincera yo creo que hay que ser divertida solo decirme me operé la cara el gusto la cara todo Adriana y Silvia te pegaste la cola le dice Mirta Adriana no de ninguna manera Adriana que eso aparte en las redes hace furor ese tape como este que también en la mesa de Mirta hermosa pelea Carmen Moria Moria Carson acción tengo un físico bien adecuado pese a tener 60 años 90, 60, 90 no tengo no mi amor ¿qué? no voy a buscar el documento de identidad pero no tengo no sé si que tiene marcos de 50 que no sé no mi amor perdoname ¿cuántos años de carrera dijiste que tenías? 33 y yo igual pero que empezamos juntas no ¿cuántos años de carrera dijiste que tenías? 33 y yo igual que empezamos juntas yo no hablé de vos me preguntaba la prensa ah bueno si no hablaste de mientos yo vivo en Sarajevo yo hablo de vos para hacerme prensa yo no hablé de vos me preguntaba la prensa ah bueno si no hablaste de mientos yo vivo en Sarajevo dame un dibujo de patrocinio vos haces un patito con cuerpo de lavarropa nunca viene a la sual un patito con cuerpo de lavarropa nunca viene a la sual pero ¿ustedes se abacarían juntas? yo sí cantaría yo también ¿sí? ¿ustedes se abacarían juntas? yo sí esto es un monólogo esto es un diálogo bueno pero pero déjame pero déjame decir lo que yo quiera no soporta que yo ocupe un lugar ¿cómo? a la par de ella no soporta ¿están hablando en serio? porque yo no puedo yo no puedo creer las cosas que se dicen yo digo lo que sí yo no puedo creer para un poco loca sos trabaja de opinóloga antes eras un artista que se desvaneció estás en decadencia no por la edad sino por la forma que te manejas estás tocando fondo loca ya vas a levantarte porque uno cuando está bajo de la lona ya se está por subir pero por ahora déjame en paz a mí y a mucha gente más opinóloga tratás mal a la gente entonces que te quede claro Moria Kazan que hace ya como dos meses que me tenés de hija y no te lo voy a permitir porque antes de hablar de mí lávate la boca porque tenés que estar muy limpia para hablar de mí sabes lo que te digo ¿qué te pasa que no se te entiende cuando hablas? hay que poner un subtítulo abajo cada vez que hablas no se te entiende estábamos con la canosa ¿te acordás? sí un monólogo de Uruguay que duró como media hora y era imperdible porque Carmen estaba enchufadísima este lindo momento cuando la Fidalgo y Flor de la V se agarraron al baileo no va a ser hermoso para mí es un subfinante nueve ¡NUEVE! y ahora y ahora ¿qué pasó? como las caretas ¿qué pasó? ¿qué pasó? y sí yo para mí te digo sinceramente para mí yo creo que tiene que cambiar el jurado a una de los jurados ¿qué pasó? y porque la jurada opinó sobre mí dijo que bailó como el ojete así que yo digo ya tiene un preconcepto de mí me parece que está mal que ahora me esté calificando o no se esté calificando como pareja no por mí sino por Manuel y como dije de un comienzo mi puntuación siempre va al participante que es el protagonista de este de este gran show que en este caso es Manuel yo creo que como tenés algo personal conmigo creo que por ahí no puede ser justa no, no, no lo personal no, no yo ahora estoy cumpliendo el rol y muy bien de jurado no, no sacamos la mascarita mi amor te hacés tan con la buena de buena no tenés nada ¿ok? y yo bailaré como el ojete pero te lo digo en la cara yo bailaré muy mal pero ¿sabés una cosa? ¿sabés una cosa? el espectáculo en el cual vos participás este travesti que baila muy mal lo encabezaba con el nombre ahí ¿ok? y vos sos parte del baile mi amor gracias a Dios para encabezar otro espectáculo así que vos bailarás gracias a Dios si se bailó muy bien pero los 20 años de clase los 20 años no te da carisma mi vida eso es lo que pasa mira el carisma se hace bailando no me gusta entrar en esto mediático que es lo tuyo para sobresalir ¿quién tiene el cartel de bailarías? esto es lo tuyo para sobresalir mira mi amor yo no miento a nadie no me voy a enganchar en esto y gracias a Dios trabajo hace tiempo y gracias a Dios estoy encabezando bajo de Nacha Bebara que es una estrella ¿encabezando qué? si estás en la vereda mi amor encabeza a Nacha ay como extrañamos esta la ruleta nos permite que nos salga el ítem en Retro TV y vemos las cosas que pasaban en la tele que la verdad son hermosas pero sigue girando próxima girada gíratela 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 suspenso gíratela oh suspenso está girando la ruleta oh Dios mío redes mundo oh otra vez oh mundo cachó mundo cachó mundo voy rápido a las del mundo porque estaba esto que recién hablamos con Wanda mirá en el mundo cae esta noticia que es diario de todo todo el planeta de todo el hemisferio norte sur de todo el globo va cubriendo a ver por favor señor director mándenos mundo aquí esta noticia que habla de la separación de Keita el jugador de fútbol Keita o Keita no sé cómo se dice Keita 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 se separa tras los rumores de aventura con Wanda Nara esta noticia da vuelta al mundo recién Wanda en la nota que vimos dice que nunca pasó nada pero acusan a Wanda de haber roto esta pareja así como a ella la pareja se la destruyó la china en su momento aquí Simona Gualtieri Gualtieri esposa del jugador de el Spartak de Bocú reaccionó en redes sin nombrar a nadie en lo que parecía una indirecta Wanda Nara hay mujeres serias sensibles sinceras sensuales y que bien huelen estas mujeres limpias luego están esas mujeres que en italiano llamamos vacas un término que se utiliza para aquellas mujeres de dudosa reputación pese a que ninguna de las partes involucradas han confirmado los hechos la verdad es que Keita y Simona ya no se siguen en redes sociales y el jugador celebró 28 años que ha cumplido en una fiesta donde no participó la presentadora italiana por lo cual deducen los medios que están separados separados que se casaron hace muy poco que tienen dos bellas criaturas y bueno él se vio en el escándalo metido en el medio y bueno Juan Echegoyen había hablado con él ¿qué hicieron pasando? lo cierto que Wanda niega cualquier relación pero el tipo está separado gira la ruleta sigue girando gíratela 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 primicia oh oh primicia oh el azar ¿qué problema tenés? el azar es bárbaro el azar viste que de repente es el azar va como muy rápido pero es como una cosa de un motor que tiene es un motor es tecnología de un motor porque necesitamos que salga primicia porque una vez que tenemos salvo hay que decirlo porque si no tenemos nada vas a ver que no va a salir primicia quedate tranquilo que cuando no tengamos nada primicia no va a salir mientras tú estés vivo aquí vamos a hablar de la mesa de polémica en el bar rueda la ruleta cayó primicia y aquí vamos a contarles este adelanto que se complementa con información que hemos ido dando a lo largo de las últimas semanas porque la mesa de polémica en el bar vuelve por 60 años que cumple el programa la pantalla de américa aquí hay mesas históricas ¿quién es la de anteojos Adri que está al lado de porcel en esta si la actriz no la reconozco la actriz internacional que tiene el hijo mira que mesa esta Julio de Gracia el querido Rolo Minguito Alberto Irizar porcel Mario Sánchez el dueño del bar el preso Vicente Larusa perdón ¿no es Nora Carpena? no Nora Carpena no es la otra la que tenía rulitos que tiene el hijo que es cantante también la de rulitos colorada ay Dios alguien nos va a decir para mí puede haber sido invitada una de las mesas más emblemáticas aparte de los nuevos integrantes está la fecha también sí, sí va a llegar acá va a llegar Adri está todo aquí otra de las mesas como esta que tenía esa estaba Paula Volpes ¿verdad? esa estaba Paula Volpes no sé si te dan cuenta el detalle del espejo lo estoy viendo en este momento Montanari Silvia Montanari Silvia Montanari esa es la Silvia Montanari ¿quién era? ¿estaba en la foto anterior? sí mira mira bueno aquí Nancy Passos Silvina Wolfer está Miguel está Asís y próxima otra bueno esta divina con Pagani la cara como se odiaba qué yalina tenías qué yalín sí una yalín bueno acá vamos tres mesas de polémica bueno lo cierto es que ya tiene fecha de salida al aire el nuevo ciclo de polémica 60 años y lo que te vamos a contar en primicia son los tres nombres la trilogía la tricota el trípode de posibles conductores que van a grabar tres pilotos y de allí se decidirá quién va a conducir la nueva temporada de polémica en el bar 60 años la fecha el 17 de abril esta es la fecha elegida para que salga al aire en la pantalla de América la nueva temporada en la que se cumplirán 60 años y que tendrá uno de estos tres posibles conductores porque se finalmente después de muchas idas y vueltas se eligió grabar tres pilotos mira un piloto conducido por Nicolás Magaldi que sigue en carrera un piloto conducido porque Paula había traído detalles de Marcela Tiner en la mesa pero va a conducir un piloto va a conducir un piloto Marcela Tiner y un piloto conducido por Juan Pablo Barsky me encanta me encanta Barsky me encanta la trilogía de candidatos a conducir polémica que te anticipamos en el ítem primicia de nuestra ruleta Gustavo López al final entonces no Rodri aparentemente no para la grabación de estos pilotos para estos tres pilotos que se van a grabar hoy están en danza no se grabaron los pilotos todavía capaz que se grabó un cuarto o cambian pero hoy cuando llueva están decididos a grabar un piloto con Nicolás Magaldi que termina su ciclo matinal Marcela Tiner para llevar en todo caso una mujer a la mesa adelante a mi me gusta Tiner y Juan Pablo Barsky me gusta Marcela y la pregunta es ¿dónde está el piloto? ¿qué pasa con Yudica? porque aquí este es el piloto que van a grabar y por último la imagen de Yudica porque nos preguntamos ¿por qué no Yudica? entonces ante tanta duda ¿por qué no Yudica? qué secreto esconde la salida de Yudica tal vez una pelea tal vez algo que no quieren reconocer porque ella no Yudica en la mesa de polémica con esta primicia con la cual cerramos nuestro paso por la ruleta la ruleta de los sucios ¿por qué no pasó? ¿por qué no tenemos un pecho? no, no, no pero veamos un primicio esta es una primicia obviamente y el hecho de que de verdad la gran duda es los 60 años se habló desde Tinelli y después obviamente ir a dejar de un costado a Mariano Yudica que no solamente es conductor sino que estaría produciendo este momento ese programa muy raro estaría llamando a todo el mundo es decir sumate a la mesa de polémica 60 años rarísimo toda la historia y bueno veremos cómo avanza pero con fecha de estreno bueno cerramos nuestra cobertura de la nueva vida de Nati de Nati de Nati Nati Taki Natali Taki Natali que se ha ido a este hotel a vivir y que bueno nos ha dado una cantidad de definiciones pero que va a tener alguna definición más que le va a acercar Mariana Bray tenemos ya para ir nuevamente al hotel a ver por favor cuidado el aire es tuyo es vivo gracias Rodri mira la gente del hotel del app Tribeca le ha ofrecido a Taki Natali para mimarla también una habitación mucho más amplia con una tina nos mudaron nos mudaron de habitación Taki podemos pasar cuidado nos autoriza vamos a pasar Nico está dándose en este baño un baño de inmersión con espuma muy delicada con velitas estás mejor más relajada sí me siento un poco mejor Ángel me podés pasar algo para tomar tengo sed a ver Ángel me podrías alcanzar ella le gusta el champagne te va a nombrar el charnot te gusta el champagne parece está muy tirada está mejor que con Ricky Maravilla que no vuelva Ricky no la tendría así capaz esto es estar bien sí merece merece Taki este despliegue vos sos Hollywood Taki sos Hollywood merecido no tenés techo Marilyn Monroe sí da muy Marilyn es la Madonna de la cumbia hace un rato uno tiene que estar atento a las señales del cuerpo porque hace un rato cuando le vio la nota de Ricky Maravilla casi que se descompone el mareo y ahora ya estaba se olvidó de Ricky son señales son señales que el cuerpo no 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 es una mala noticia lo que tengo para estas cosas son las que al contrario cuando me siento mal cuando me siento mal un buen baño así con espuma y champán es lo mejor cualquier cosa que puede pasar cuidado que no se quede pegada no tiene alguna cosa hay algo con electricidad no y la barrancha bueno y si pasa pasa no 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 queremos una desgracia no está bien perfecto pero no se escucha no se escucha no se escucha si la verdad que me siento mejor me siento mejor y me están tratando muy bien acá en el hotel bueno muy bien Marianita te quiere hacer una pregunta Taki y queremos tu más absoluta sinceridad como durante toda esta charla obviamente hablabas hace un rato Taki nos contabas de estos celos que también Ricky siente por vos y esta relación que se da de esta manera vos desconfías de la bomba y vos nos contabas hace un rato que habría un jugador de fútbol hubo un jugador de fútbol en su momento que intentó conquistarte está bien que vos veías en eso una amistad yo me puse a averiguar quién es ese jugador de fútbol que en aquel entonces que no sé cuánto habrá sido porque en la época del mundial habrá sido diciembre ya era fue hace poco no hace tanto antes del mundial puede ser y fue para sí el mundial para esa época para esa época diciembre diciembre ahí claro en pleno ahí bueno que es un jugador que que bueno que venía como con las cuentas raras respecto a sus relaciones que me dicen que me cuentan que el jugador de fútbol y que te habría escrito esos mensajes con una intención no sé si de amistad o de algo más es McAllister Alexis McAllister no puedo decir porque si no estaría haciendo lo mismo que Cintia Fernández yo no quiero preguntar ¿qué tiene que ver Cintia? no puedo decir quién es no puedo decir quién es no puedo decir quién es pero si estaba en la selección me están mirando con unas caras pero a mí me confirman que es él es él digamos que coincidía con la separación coincide con una separación sí por eso no hay nada que lo comprometa hoy sí está en pareja vos estás hablando de que estos mensajes fueron hace un tiempo atrás cuando él estaba como también en este gris en esa relación y te escribió esos mensajes no sé si con la intención de conocer te decías que de invitarte a Qatar ¿no? para estar allá pero a mí me confirman que es él no puedo decir no querés decirlo bueno tampoco lo niega no lo niega no lo niega pero tampoco decís que no es gracias Marían vamos a ver no lo quiere confirmar no lo niega no lo niega no lo niega gracias Wally no puedo decirlo porque me van a hacer otro juicio claro bueno mañana la seguimos Tati no sé cómo se va pero bueno mañana volvemos seguramente para ver cómo sigue todo porque hemos hecho un seguimiento y chicos porque se está bajando la espuma si se va a ver todo claro la dejamos está en senos está linda el agua te digo espectacular gracias Wally mañana volvemos gracias por todo gente de la faena está completa somos chicos jugando en la plaza y así nos gusta hacer televisión hasta mañana 10 y media realmente mirá ya viene el zorro 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 Gracias.